Es trabajoso, es el desvelarte, el convivir con gente que a veces se pone impertinente, borracha, que te peguen o que te lastimen. ¿Será, Giselle, que en algún momento de tu vida decidas retirarte de actriz de contenido para adultos y enfocarte 100% en la carrera musical? Sí. ¿En serio? Nos abrimos las puertas a tener ya otras parejas. Mía ya tiene nueva novia, ella a Milet tiene su novio y yo... Mis dulzuras, bienvenidas, yo soy Dulce Gypsy. El día de hoy tengo una invitada, amigos, que la está rompiendo en redes sociales. Muchos de ustedes ya la han de conocer, estoy casi segura, pero ella ahorita en la industria de la música la está echando muchísimas ganas. El día de hoy está conmigo Giselle Moncán. Muchísimas gracias, hermosa. Oye, mira, te estamos viendo aquí en las pantallas. Aquí en las pantallas, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por entrevistarme, por estar aquí conmigo, por convivir y muy emocionada de mi nueva etapa musical. Platícame cómo te sientes. Sé que esto es nuevo para ti, pero a la vez ya te has estado preparando, ¿no? Sí, sí, es algo nuevo para mí. Ya llevo dos años. Ya empezamos con el tour de Giselle Moncán, la licenciada del perreo. Ya esta es nuestra tercera fecha y las que se vienen. Pues emocionada de que a la gente le esté gustando y que cuando vayan disfruten la música, la bailen y también la canten. ¿Tú te diriges al género urbano? ¿O quieres ser una artista que cante de todo un poco? Ahorita por el momento urbano han llegado propuestas de algo más como corridos y todo eso, pero va a ser yo creo que más adelante. Quiero ahorita irme por la línea del reggaeton normal. Y ahorita estamos viendo imágenes que de hecho me invitaste, nos invitaste ahí a la presentación, que estuvo increíble. Con Michael G, la presentación de este video y de esta canción. Platícanos. Este fue muy importante porque fue una presentación para darme a conocer ya como cantante y que lo disfrutaron chicas y chicos que estaban ahí cantando y eso también me emocionó muchísimo, ver a la gente que disfruta muy bien. ¿Tienes pensado sacar más temas con Michael G o con otros cantantes? Sí, de hecho estamos planeando otra canción con Michael G, algo más movidón, más chacalón, lo que es él. Y se viene un tema con Suenagram que es de aquí y es un dembow que lo sacamos para mediados de julio. Un dembow súper padre. ¿Hay alguna canción que estés pensando sacar en donde vayan incluidas tus amores? Porque desamores no. Hay mucho amor, sí voy a sacar una de amor, muy bonita, pero tengo varias canciones de desamor que las voy a sacar. Es como te decía, en otro género que va a estar muy muy bueno y va a ser un desamor que la gente lo va a sentir porque son sentimientos míos que yo escribí y cuando la cante, muchas personas se van a identificar con esa canción. No, y para que estemos muy al pendiente. Y bueno, ahora que te vemos en esta faceta de cantante, ¿será Giselle que en algún momento de tu vida decidas retirarte de actriz de contenido para adultos y enfocarte 100% a la carrera musical? Sí. ¿En serio? Ya lo hemos platicado con Alex y mi manager de aquí de mi música. Y si en caso de que yo llegue a abrir mis puertas más grandes en la música y tenga que elegir dejar el no por, voy a dejar el no por para enfocarme en mi música. Pero ahorita a la fecha sigues produciendo contenido para adultos. Sí, exactamente. Estoy en mis shows de música, cuando me concentré en mi música, pero también le echo ganas a lo que me da realmente de comer, lo que es el no por. Entonces, me enfoco en los dos, a fin de cuentas los dos se llevan de la mano y es más que nada congeniar las cosas. Ahorita dices lo que te deja de comer. Y tú sabes que a través de redes sociales nos dicen muchas cosas y bueno, dicen, es que lo que hace Giselle no es trabajo, pero en realidad es un trabajo. Es un trabajo. Y debe tener su chiste. ¿Qué tan difícil y qué tan laborioso es tu trabajo? Porque como tú lo acabas de mencionar, es lo que te da de comer y es lo que... Es trabajoso. Es los shows más que nada, los traslados, el desvelarte, el convivir con gente que a veces se pone impertinente, borracha, que te peguen o que te lastimen. O sea, uno liria con muchísimas cosas fuertes en los shows, tanto como en grabaciones. Es difícil porque a veces te lastiman o son seis horas de grabación. ¿Seis horas de grabación? Profesionalmente son seis horas, entonces hay cosas difíciles que la gente no ve, que la gente lo puede ver en 30 minutos, pero son cosas que uno pasa, entonces es muy, muy trabajoso. Yo sé que ustedes, bueno, al menos nada más hay una integrante, que es Jean-Leth, la más celosa, pero Mía y tú no son tan celosas. Pero yo nunca les he preguntado a ustedes, porque obviamente tú has estado con chicos. Sí, el marido Marín es celoso. No, fíjate, antes sí, ahorita ya no como digo somos un poliamor, nos amamos muchísimo, nos queremos, nos abrimos las puertas a tener ya otras parejas, a que Ale tenga más novia. Ah, ¿en serio? Mía ya tiene nueva novia, Jean-Leth tiene su novio y yo ahí tengo mi novio. Pero independientemente que cada quien tenga su novio o novia, no nos dejamos de amar porque llevamos años siendo la familia Marín, llevamos años construyendo lo que es el amor de la familia Marín. Entonces ya Alex se abrió a darnos como la puerta de tener como más libertad. Sí, porque hasta donde yo me había quedado, nadie tenía parejas y no se podía hasta ese momento. Hasta ese momento, pero ya tiene rato que platiqué con Alex Marín. Cuando mi esposa me pide que la apoyen en su cara de actriz, yo no quería apoyarla al principio. Me dijo, ¿quieres ser actriz? Sí, y yo, ponte a hacer los frijoles, mejor. A ver, tú me estás diciendo que ya hay apertura. Ya hay apertura, ya se puede. Como que es lo que nos faltaba, ser un poco más liberales y somos muy felices. Un poco más liberales, imagínate. Un poco más. Y creo que nos complementó muchísimo como que tener como una pareja más acá que nos complementó más en lo que es la familia Marín. A mí me decía Alex Marín, con decirte que no te puedo ni seguir en redes sociales porque mis mujeres se ponen así. No, esa fue yo a Milet. Es por ahí a Milet. Milet se puso celosa. Se puso celosa. Ay, ¿por qué era así? Es que sabe que... Hasta me dejó de seguir a Alex Marín, amigos. ¿Qué tan tóxica eres? 100%. ¿Qué panchos le has hecho a Alex Marín? Lo peor que te puedas imaginar. Me llama mucho. Le levanté una botella en la cabeza. Pero bueno, yo entendí. Yo dije, bueno, el novio, el marido es el marido. Qué bueno. A mí Alex me cayó muy bien. En realidad no pasó nada. Pero sí me dijo con decirte que eso. Pero bueno, ahorita ya está más abierto todo como me lo mencionas. Y también vi en redes sociales que hay un video donde presentaron a su hija. Porque tú tienes una niña con Alex Marín, ¿verdad? Sí. La mostraron ya al público. ¿Cuántos sueños tiene? Va para tres años en julio. Decidimos hacer esto ¿por qué? Porque salíamos y nos tomaban fotos con la niña o la grababan. Y nuestra seguridad tiene que quitarles el teléfono y borrarles los videos y las fotos. Ya no queríamos salir como con el miedo de que le tomen una foto a la niña y la suban ellos sin nuestro consentimiento. ¿Sabes? Muchísimo respeto que hay cuando subimos algo de nuestra hija. Y eso es agradable. Oye, Amelia, ¿y tu novio es conocido? ¿Es alguna personalidad? No. ¿Es nada que ver? Fuera de él. ¿Nada que ver? ¿Dónde lo conociste? Llegó de Monterrey para venirse a Guadalajara. Y es una escolta, nada más. Ahí te puedo decir. ¿Y te escoltó? Esta mirada me pongo roja. Sí. No, te brilló la sonrisa de acá, de esquina a esquina. En algún momento platicamos de Kareli Ruiz. ¿Qué pasó con Kareli Ruiz, Gise? Fíjate que estábamos platicando. Después me escribe ya por Instagram y me deja de seguir. Oye, ¿por qué estás hablando de mí? ¿Qué sabe qué? Ahí tengo los mensajes. Y le dije, ¿de qué estoy hablando de ti? No, que es que en un live dijiste que yo no quería colaborar contigo, que te estaba cobrado. Y le dije, no. A mí los fans me empezaron a poner que en un live tú dijiste que tú cobraste las colaboraciones y todo eso. Le dije, pero si yo quiero algo, te lo digo. Y yo no tengo ningún problema contigo. Y ni le hice caso a los fans, ni dije nada, yo ni un live ni nada. No, pues es que primero pregúntame y todo eso. Y le dije, no, yo no tengo ningún problema, pero igual si me quieres dejar seguir o me quieres seguir, como tú quieras. No, está bien, pero para la otra pregunta me sale. Y no es que no quiera colaborar contigo, simplemente en nuestros tiempos pues no concuerdo. Ah, no, pues está bien, bebé. Y ya, me volví a seguir y ya, ahí nos seguimos. ¿Pero la colaboración? Pues no creo que se haga. No nos ha dado la oportunidad. Está pendiente. Dices que no creo que se haga, pero está pendiente. Espera, y si, Karen, pendiente de la colaboración. ¿Hay algo más que has estado ahorita? Porque yo sé que estás muy enfocada en la música, pero hay algo más que también esté en puerta o que lo tengas ahí guardadito. Sí, pero no puedo decirlo. Sí, está, es algo muy importante, es algo, es un proyecto muy, muy fuerte, muy esperado, que me va a abrir las puertas a cosas grandes. Y hasta ahí les puedo decir que es algo muy, muy fuerte, que ya quiero que se haga. Ok, pues ya cuando se haga, ahora sí también nos dos la ponen que se abra. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Giselle, mucho éxito. Estamos viendo en pantallas ese video, se los vamos a dejar también en imágenes. Vamos a estar al pendiente de este nuevo tema que nos acabas de mencionar y de esa gran sorpresa que te la tienes guardada, porque obviamente quieres que todo salga perfecto. Que todo salga perfecto y hasta que todo salga perfecto, ya les voy a decir. ¿Hay algo que le quieras decir a tus seguidores? Primeramente, muchísimas gracias a ti por la invitación y por estar aquí. Y gracias a todos los fans que escuchan mi música, que la comparten, que recuerden que ya está el tour de la licenciada del perreo. Voy a estar en muchas ciudades, se vienen nuevas fechas para que estén pendientes. Y que los amo mucho y gracias por apoyarme. Pues muchísimas gracias, amigos. Yo sé que Giselle es la fantasía de muchos de ustedes, que ahora la fantasía no solo es verla, sino escucharla, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, dejaremos sus redes sociales. Muchísimas gracias. Ayúdanos a compartir este video para que más personas sepan este lanzamiento que tiene Giselle Montes. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mandamos muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.